En este momento hay muy poco trabajo, de verdad, hay muchos actores sin trabajo, muchísimos. Y además en la Argentina el actor es un desclasado, como decía yo el otro día. No está considerada una profesión, pero está muy politizada la cosa. Pero tiene que ver un poco con lo que estamos hablando en este momento, con la falta de trabajo. La situación del país está rarísima. A lo mejor yo de pronto, exageradamente, puedo llegar a decir que estamos como... Es una especie de posguerra en este momento que estamos viviendo nosotros. Que yo la he vivido la posguerra, después de la guerra. De gente sin trabajo, gente durmiendo en la calle. Y hay cosas que entristecen, a mí me entristece muchísimo. Yo cuando llegué al país, este país era... Era el sueño, de verdad era el sueño de mucha gente después de la guerra venir a este país. Pero las cosas que fueron sucediendo me parecen terribles. ¿Qué país has esperado? ¿Quién lo puede imaginar? Y que pasan cosas rarísimas en este país. Durante el bombardeo no nos cortaban la luz. Los que nos decían que pusiéramos una frazada en la ventana para que los aviones no vieran luces. Durante la guerra no nos cortaban la luz. Acá me corta la luz todo el tiempo. Ni en la guerra con mi pan negro, acá con mi pan negro, a los dos años de estar en la Argentina.